Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha sido muchos años miembro del Comité Asesor del MACBA y, en mi opinión, es una de las personas más influyentes en el mundo del arte en España. Como ha dicho Georgina, es crítica y es curator independiente. Fue codirectora de la Bienal de Venecia en el año 2005. Ha sido directora del Museo de Reina Sofía, directora y creadora de la colección de arte contemporáneo de la Fundación La Caixa, que es de referencia internacional. Ha sido directora de la colección de la Fundación Telefónica y, actualmente, es chief curator de la colección del Museo Patio Herreriano, senior curator del Museo de Arte de Dallas. Además, asesorar a coleccionistas privados muy importantes de este país. El prestigio de María es incuestionable y, bueno, su experiencia con las galerías es enorme. Como yo siempre digo, María es de las personas que hacen los deberes, que la ves en la feria con una libretita apuntando, tomando notas sobre sus artistas y que todos hemos aprendido mucho de ella. Y, bueno, me pareció esencial contrastar el perfil de María con el perfil de un coleccionista, una persona que lleva años trabajando en el mundo del arte contemporáneo y que se ha especializado en el mundo audiovisual. Emilio Pí, que es abogado y empresario del sector de la comunicación. Desde 1990, con su mujer Elena, empieza en esta colección de arte que, en el año 2000, deciden focalizarla en arte videoarte o arte audiovisual. Su colección se ha expuesto en el Reina Sofía, en el Centro 2 de Mayo, en el Museo Bostel y en el Museo Nacional de Brasilia. Y sus obras forman parte habitualmente de múltiples exposiciones que deja en préstamo. Tiene obras de artistas como Naumann, Claque, Sigmar, Fiona Tang, Abramovich, Tracy Emin, en fin, él nos hablará un poco luego de sus obras. Y en 2010 le dieron el premio al coleccionista privado, al coleccionismo privado en Arco. Creo que Emilio es uno de los coleccionistas más serios de este país y ha profundizado mucho en esta parte. Que es, en el momento de las transacciones con galerías, todavía es un mundo que nos pasa a nosotros desde el MACBA. Y hemos comentado con Emilio y a María, me imagino que también nos explicará, pues es un mundo todavía a descubrir muchas veces. Por todos los que compramos videoarte. Luego, si me permiten un segundo, describir mi papel en este panel. Yo dirijo la Fundación MACBA, que es una institución privada que se creó hace 25 años con el objetivo de apoyar al MACBA. La creación del museo entonces y la colección permanente, o sea, la tarea de la Fundación MACBA es dotar al museo de obras para su colección permanente. Llevamos 25 años comprando arte. La colección la define Bartomeu Marí con la ayuda de un comité asesor, en el que os decía que había formado parte de María. Y, bueno, una vez Bartomeu decide las prioridades, al final la persona que realiza todas las adquisiciones soy yo, porque yo llevo más de 14 años comprando arte a todas las galerías, a muchas galerías internacionales y españolas. Entonces, también quería deciros que me he dedicado estos días a hacer un pequeño test. Como no podemos tener aquí a 15 coleccionistas privados, porque sería un panel un poco confuso, he estado llamando a coleccionistas internacionales, a coleccionistas españoles, que nos dieran un poco puntos de vista, opiniones sobre el mundo del galerismo, sobre su relación con las galerías, sobre sus experiencias positivas, negativas, y las iremos también manifestando aquí. Por otra parte, como en principio esto es un congreso de galeristas y la mayoría del público sois galeristas, nuestra idea era ser muy pragmáticos y dar ese punto de vista desde el otro lado. En ningún caso queremos que nadie se sienta ni ofendido, ni que le parezca que somos pedantes dando consejos, sino simplemente lo que queremos dar es nuestra opinión, opinión recabada también con otros amigos que compran en galerías, con la intención de que, no sé, me imagino que a muchos, muchos seguro que hacen y hacen muy bien las cosas que nosotros vamos a decir que nos gustan o que no nos gustan, pero creo que seguro que a todos les interesará saber nuestras opiniones. Por otro lado, me gustaría dividir este panel en dos bloques. Me gustaría hacer una parte muy pragmática. Una parte, el primer bloque dividido como en la línea o el proceso de transacción. O sea, desde el momento en que nosotros llegamos a la galería o nos acercamos a la galería o la galería se acerca a nosotros, y la segunda parte, la transacción en sí misma. Ahí me refiero a temas que nos salen cada día por parte de los galeristas y por parte de los compradores, que puede ser desde la realización de un contrato hasta temas de seguros, hasta temas de instrucciones de instalación. Luego, el seguimiento. ¿Qué pasa cuando hemos comprado esa obra? Voy a pinchar un poco, pero algunos coleccionistas me dicen, bueno, si no realmente compras, pagas, y la galería te dice, bueno, adiós, nunca más. Pues a lo mejor deberíamos abrir un día sobre explorar cómo fidelizar a ese cliente, a ese coleccionista, a ese futuro comprador de otras obras del artista. Sé que esta mañana ha habido un panel sobre ferias, pero también me gustaría saber la opinión tanto de Emilio como de María sobre las ferias. Sé que son muy costosas para los galeristas y quizás os interesa saber también nuestro punto de vista. Y para finalizar el segundo bloque, me gustaría que fuera una reflexión un poquito más general sobre cómo vemos nosotros hacia dónde van las galerías. Entonces, bueno, voy a empezar. Lo primero que me gustaría que me dijerais, una pregunta un poquito más general. Empiezo por María. Debo decir que María, además, tiene un problema de garganta. Esa afoniquísima. Ha hecho un esfuerzo enorme por venir. Se lo agradecemos mucho. O sea que vamos a hablar bajito. Es un poco una reflexión primera. ¿Qué significan las galerías y el sistema de galerías para vosotros? Bien. Intentaré hablar. Para mí las galerías son un eslabón fundamental en el tejido del arte. Siempre son las que promocionan a los artistas. Para mí son las que ayudan a los artistas. aconsejan a los artistas. Todo esto estoy hablando quizá de antes de la entrada de estas grandes galerías a las cuales los artistas les importan un ledo. Y lo único que les interesa es cómo realmente sacar el máximo partido del artista que están exponiendo. Pero para mí las galerías siempre, y con las galerías que sigo teniendo contacto, son aquellas que hablan con el artista acerca de los precios, donde colocan al artista en los coleccionistas o en los museos que piensan que su obra debe de estar, son las que nos informan de gente mucho más joven, nueva, que nosotros no tenemos posibilidad en un principio de visitar todos los estudios. Y yo quiero decir que todas las colecciones las he hecho con los galeristas con los que he colaborado y trabajado. Es decir, que hay momentos en que yo quería muchísimo esa obra para la colección de la Caixa, por ejemplo. Y en el comité en que la presentaba no era el comité correcto, porque esas cosas siempre hay que andar uno con mucho cuidado. Pero le decía al galerista, esta obra la va a comprar la Caixa. A lo mejor tienes que esperar seis meses o un año. Y a mí siempre han esperado los galeristas esos seis meses o ese año y esa obra estaba en la colección de la Caixa. Pero igual me ha pasado cuando he hecho la colección de Telefónica o igual cuando he comprado para Dallas o igual cuando he comprado para la Reina Sofía. Es decir, que también, o por ejemplo, quería mucho una obra que, porque me parecía que era fundamental para la colección que estaba haciendo, por el diálogo con las otras obras. Y no me interesaban otras obras del artista, me interesaba esa obra. Esa obra estaba vendida y el galerista le convenció al coleccionista que la había comprado de quedarse con otra. Y esa obra vino para la colección. Es decir, para mí ha sido siempre un diálogo constante el que he tenido con las galerías. Y creo que un diálogo enormemente fructífero. Es decir, lo que nunca he aceptado son imposiciones. Tengo que decir que muy pocas veces las galerías me han ofrecido obra que no me interesase, cosa que me parece fundamental. Las otras galerías no me interesan, no trabajo con ellas. Aquellas galerías que intentan venderme, lo que sea, no he trabajado nunca con ellas. Pero hay galerías que tienen una sensibilidad similar a la tuya, cuyos artistas realmente a ti y a las colecciones, porque claro, las colecciones que he hecho son muy diversas. Y para ciertos diferentes tipos de museos, diferentes tipos de instituciones, colecciones que son solamente de fotografía o colecciones en donde el vídeo, las nuevas tecnologías primaban sobre la pintura o la escultura o colecciones de pintura o de escultura. O sea, que todo esto he ido también cambiando de galerías. Pero para mí creo que el papel de las galerías es fundamental dentro del tejido del arte. Gracias, María. ¿Camillo? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del coleccionismo privado hay que hablar siempre de una cierta trayectoria. Es decir, yo creo que cuando no estás, un poco como explicaba María, con una visión tan clara y tan determinante de su relación con las galerías, el coleccionista privado habitualmente, y yo conozco muchos casos, hemos empezado por una aproximación del tejido del arte contemporáneo no directamente en la galería, sino fundamentalmente en ferias. Con las ferias, cuando tienes la primera visión, a partir de ahí empiezas la relación con la galería. Yo creo que es un momento muy importante porque es donde se puede generar ese vínculo de confianza entre el posible coleccionista o yo diría más que coleccionista interesado en el arte o que le emocionen cosas que vean tu stand y el siguiente paso es que vaya a tu galería, que vaya a tu galería a ver lo que estás exponiendo dentro de tu programa en aquel momento. A partir de ahí yo creo que es el momento clave y ahí se tiene que crear esa especie de unión o de compromiso que continúa hasta ahora y que yo creo que puede continuar o debe continuar durante mucho tiempo. Esto lo digo porque yo sí he tenido conocidos o amigos que han tenido un interés por el arte contemporáneo, se han aproximado a la galería, insisto, siempre a través de cuestiones un poco incluso anecdóticas, pero cuando ya de una forma determinante con intención de comprar o de querer para ellos esa hora que han visto van a la galería, insisto, esa relación es muy 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 importante porque a partir de ahí es cuando crearás el vínculo y ahí hay que tener un enorme cuidado en saber atender, en saber explicar, en mantener esa pequeña llama que tiene el coleccionista cuando se aproxima a ese hecho artístico. Eso es, digamos, la primera aproximación. A partir de ahí, yo coincido con María, creo que las galerías cuando ya, de algún modo no me gusta el término profesional, pero sí cuando ya forma parte de tu vida casi, el mantener una colección y seguir alimentándola, las galerías siguen siendo claves. Siguen siendo claves porque, a mi modo de ver, establecen al margen de otras fuentes de las cuales también nos alimentamos, como pueden ser las bienales, como pueden ser evidentemente los museos y otra forma de expresión, mejor dicho, de muestra de expresiones artísticas, lo que hace la galería o lo que debe hacer es transmitirte esas fuentes nuevas de artistas que tú no conoces, siempre y cuando, evidentemente, conozcan, que entraremos yo creo que más adelante, en el conocimiento de ese coleccionista, ¿no?, que es lo que realmente interesa. Pero, insisto, creo que es fundamental, al margen de otras fuentes, como puede ser Internet, como puede ser el mundo de las subastas, si quieres, donde puedes también hacer tus compras, el mantener la relación con la galería y, insisto, vinculado al compromiso que tiene el propio galerista con el artista y con su programa. Muchas gracias, señora. Muy bien, pues continuando, ya metiéndonos un poco más en materia, uno de los temas que hablamos y que hemos hablado con muchos coleccionistas estos días es el approach que hacemos las instituciones, los coleccionistas corporativos, expertos, coleccionistas particulares, con las galerías. Mi pregunta es un poco cómo se dirigen las galerías a nosotros. El otro día comentábamos con Emilio Álvarez. Yo recibo cada día, lunes, martes, miércoles, unos cajeros, que lo tengo arriba en el mago y os lo quería traer, como una montaña así de postales, de galerías distintas. Entonces, obviamente, es imposible filtrar adecuadamente toda esa información. Esto por una parte. Luego, otra cosa que nos pasa es el tipo de dosieres que recibimos. Yo hablo desde el punto de vista de institución privada, perdón, de institución de museo. Pero recibimos dosieres muchas veces con propuestas de galerías, que es que cuando ves el dosier piensas este señor nunca en su vida ha entrado en el mago, porque además nosotros tenemos un discurso bastante definido. Por tanto, cierto arte, no somos el cliente objetivo. Por tanto, no nos ha tomado ni la molestia de ver un poco lo que estamos haciendo nosotros. Luego, temas que nos interesan es, en temas de comunicación, el mailing tradicional, como os decía antes. Internet también. Recibimos cientos de correos electrónicos de muchísimas galerías, que yo creo que tampoco identifican mucho nuestros intereses. Intereses, las inauguraciones. Hay muchos coleccionistas que me dicen, es que a mí no me interesa nada la inauguración, sin embargo, me encantaría que otro día el galerista me invitara y charlar un poco con él tranquilamente, que no tiene el perfil del cóctel y la almendra. Pues eso también. Me estoy poniendo un poco temas sobre la mesa. Me gustaría que me hablarais un poco de vuestras experiencias respecto a esa comunicación, a esa… ¿cómo contactamos con las galerías? Bueno, yo llevo 35 años quizá, comprando y haciendo colecciones y esto ha cambiado enormemente. Es decir, cuando yo empecé, había pocas galerías, las conocías prácticamente… Bueno, conocías a aquellas que te interesaban, las conocías a todas, tenías una relación muy fluida con ellas, conocían tus gustos. Claro, ahora, con la aparición sobre todo de Internet y con la necesidad de ahorrar, que todo el mundo te pide tu dirección de correo electrónico y ya nadie manda una invitación, yo prefería que me llegase una tarjeta, una colección de tarjetas o guardo las tarjetas de las cosas que me interesan y que luego a lo mejor casi nunca voy a darse inauguraciones, salvo que sea algún artista o alguna cosa especial, prefiero ir más adelante para verlo. Pero, bueno, yo ya he decidido que tengo un correo electrónico solamente para que me manden la información en las galerías y que lo veo una vez al mes. Y sin embargo, con las que tengo relación, tienen mi correo electrónico y continúo con ellas. Y desde luego, pero es la información que te llega de todo, no solamente de las galerías, sino es que verdaderamente, aunque sea una expresión poco bonita, es que te fríen materialmente la información. Y sin embargo, casi nunca te mandan la información que te interesa. Porque es que en la forma de mandarte la información a todas las ferias a las que van, a todas, yo creo que sí que las galerías deberían de mirar de qué forma deben de enviar la información a los coleccionistas o a los museos o a los curators o a los críticos. Y para continuar estableciendo esa relación que existía o que ha existido siempre. Pero también depende mucho de las personas. O sea, yo creo que hay galerías que abren y que les interesa nada más que ver si venden algo, si colocan algo. Yo creo que el mundo ha cambiado tanto en la relación de las galerías con los coleccionistas. Hace muy poco comentaba, o sea, si hay alguien que ha especulado en el mundo del arte es Charles Sachi. Yo de hecho, gracias a eso, he comprado para la caixa unos Rayman, unos Donald Yad, unas cosas de morirse. Unas piezas gracias a que Sachi de repente ponía la colección en venta y entonces me llamaban corriendo, oye, que esa pieza está ahora en el mercado, boom. O sea que gracias a eso yo estoy muy contenta. Pero yo me preguntaba, a una persona que se ha cargado a tantos artistas, es decir, a un artista como KIA, que puso toda su obra en venta de la noche a la mañana, y KIA valía, no sé, 100.000 euros y de nuevo 100.000 dólares, y en tres meses pasó a valer 30.000 y de eso a no comprar nadie. Pero con otros no pasó porque las galerías estaban allí para comprar la obra o pedirle a Sachi, que por favor podían ser ellos los que gestionasen las ventas. Entonces yo le preguntaba a Nicolás Lostale, de Son Gallery, y le decía, pero Nicolás, después de que has tenido que revender todas las obras que habías vendido a Sachi, de los escultores ingleses que tú llevabas, ¿cómo que le estás vendiendo ahora la segunda generación? Dices que si no se la vendo a Sachi, los artistas se van de la galería, porque el estar con Sachi supone que su nombre va a salir en el periódico, que van a exponerle en museos, en Kunsthallen, y que les va a dar a conocer mucho mejor que yo desde mi galería. Bien, eso a mí me parece tremendo, pero es una realidad. Y de hecho ya ha vendido todo eso y ha hecho ya cuatro colecciones más y las ha vendido todas. Entonces es algo con lo que es difícil realmente, y para las galerías creo que es también muy difícil esa relación con el coleccionista, porque los artistas exigen el estar en unos sitios. También creo que hay galerías en las cuales venden y tú ves que las obras que han vendido están en el mercado, es decir, en las subastas, en nada de tiempo, en un año, en dos años, o a lo mejor en cuatro, como mucho. Y sin embargo hay galerías de las cuales sus artistas y las obras que ellos han vendido jamás las encuentras en una subasta. ¿Por qué? Porque siempre se han preocupado de vender o a los museos o a ciertos coleccionistas que estaban, que coleccionan realmente para sí mismos, para el placer de coleccionar, para la creación de esas colecciones. O sea que yo creo que, desde luego no me gustaría ser galerista, lo tengo muy claro, creo que la visión que tengo, creo que en este momento la inmensa mayoría de las galerías está en una situación muy compleja, en la cual es muy difícil mantenerse, pero a mí me parece que, igual que hay unos museos, es como si dijésemos que porque han aparecido Gagosian Pace, que no era así, pero es ahora, o Hauser & Wiersen, etc. El resto de las galerías no pueden existir, es como si porque exista el MoMA, el Reina, la Tate y el Pompidou no pudiese existir el Magba, o todos los otros museos que existen, que están a otro nivel, coleccionan otros artistas, hacen otro tipo de exposiciones. O sea, yo creo que no hay que asustarse de la aparición de todo esto, hay que tratar de convivir con ello y hacer una cosa diferente. Hay coleccionistas para Gagosian y hay coleccionistas para la inmensa mayoría de las galerías que son normales. O sea, que yo creo que lo que hay que saber muy bien es en qué papel, en qué punto se está, dónde se está, a quién te diriges, etc. Yo creo que eso es lo más importante para las galerías. Muy bien. Emilio, ¿qué te gusta? ¿Qué detestas? Yo perdona, primero lo que voy a hacer es copiar el sistema de María, de ponerle un correo solamente para recibir los medios. Lo hemos pensado todos. Porque es absolutamente indiscriminado, eso parece claro. Pues ahí estás en el qué detestas. Mis preguntas son, ¿qué te gusta? ¿Qué detestas? ¿Cómo crees que pueden mejorar la comunicación? Y luego una pregunta concreta. Los que compramos mucho videoarte, siempre hay como un tema de si te mando o no esa copia para verlo en tu casa, se crea una copia de exhibición que no se controla. Ahí hay siempre... Hablo ya una cosa más concreta. Sí, yo creo que si todos los problemas de las galerías fuesen ese, o sea, cómo comunicar, estaría todo resuelto. Es decir, creo que es muy sencillo, en lo que ha apuntado antes María, un poco discriminar. O sea, no puedes enviar exactamente el mismo mail a todo tu listado de correo que tienes. Por lo tanto, es una cosa muy sencilla, exige cierto trabajo, pero por lo menos de hacer una mínima clasificación sobre esos destinatorios de los correos. A partir de ahí, ¿qué envías? Pues evidentemente envías, no sé, tu nota anunciando tu exposición, información sobre el artista. Se pueden ampliar las cosas, no solamente lo que tú haces. Si tienes un coleccionista o una institución que sabes que está interesada en videoarte, informe de algo más, no solamente de lo tuyo. Igual es complicado, vamos, no sería muy conveniente que hables de lo de tu competencia, pero sí otras muestras que está viendo. O sea, ¿qué está pasando en el mundo, por ejemplo, del videoarte? Otra palabra, por otro lado, pero de las obras audiovisuales. Y justamente en ese segmento, en ese tipo de formato, la gran oportunidad es la reproductibilidad que da el propio soporte, o sea, que da la propia obra. Ahora, yo soy partidario de trabajar en internet y de seguir, digamos, utilizando esos canales. Nunca de mandar un formato físico, sea un DVD y demás, con la copia. Hay mil formas, yo creo que Alan también lo ha comentado hoy a la mañana, a través de IBM, o sea, hacer un link o que las propias galerías tengan su propio repositorio donde tú puedas acceder con una clave y poder ver el video. Eso yo creo que ayuda de forma, muchas ya lo están haciendo. Y eso ayuda enormemente, sobre todo para los interesados en ese tipo de formato, para conocer primero lo que te están presentando y poder tomar decisiones. Cosa que en otros formatos, como la pintura o la fotografía, es muy difícil. Si no lo ves realmente, yo no creo que eso se pueda comprar directamente sin verlo. Pero en el caso, ya insisto, de las obras audiovisuales, tienen muchas dificultades, muchos problemas, pero esa es una de sus virtudes. Muy bien, yo quería dar tres puntos de mi test a varios coleccionistas. Algunas cosas que me han dicho es establecer una relación de confianza, de la que hablaremos más adelante, pero a lo mejor ofrecerle, lo que tú dices, al cliente, al coleccionista, no solamente una obra concreta, sino alguna obra, y por qué no, alguna obra que a lo mejor no vende el propio galerista. Decirle, pues mira, si compras a este artista, te funcionaría muy bien en la colección con este otro. ¿Por qué no juegas así? Pues esa relación de confianza y educación es una de las cosas que me han dicho. Luego en el MACBA tenemos en la fundación un grupo de coleccionistas muy jóvenes, que están como empezando sus colecciones, y una de las cosas que me dicen es que se sienten poco valorados por las galerías. Que desde el momento que entran en la galería o preguntan y tal, quizás son personas de lo mejor de 35, 40, pues que notan que cuando entran por la puerta no les hacen caso. Y a lo mejor es una persona que se puede gastar 25.000 euros, 30.000 euros en una obra. Pues esto es una… si me permitís, hago como un departamento de quejas. Otra cosa que me piden es asesoramiento. Esto sí que me lo comento, recuerdo un coleccionista con una colección muy importante. Él a veces dice, me gustaría saber si es la pieza que tengo que comprar ahora. O sea, me interesa mucho el artista. Le voy a comprar seguro una pieza. ¿Es la pieza que tengo que comprar ahora? ¿O sabes que está haciendo otras cosas? ¿Crees que me debo esperar? O a lo mejor es un poco más difícil. Y que les gustaría ver más obra de ese artista, aunque no esté en venta en la galería, aunque ya la haya vendido. Tener como un scope un poco más amplio. No sé si queréis comentar algo. Yo creo que todas estas cosas son para las galerías difíciles, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas galerías que a lo largo de toda su trayectoria han sido también asesoras de gran parte de sus coleccionistas. O sea que yo sí he visto, a lo largo de los años que llevo trabajando, a galeristas, acompañando a coleccionistas, a otra galería y asesorándoles también sobre lo que le parecía que era mejor o que deberían de comprar. Pero yo creo que es difícil. Eso ya cuando tienes una relación con el coleccionista, que realmente conoce su colección muy bien y tienes otra relación, pero en general es difícil. Nunca sabes en qué punto se puede sentir ofendido si tú le asesoras o tratas de... Ese es muy delicado, yo creo, ¿no? Siempre, bueno, sabe que lo haces con la mejor voluntad, pero... Yo creo que realmente es muy... Hombre, si... A mí en general yo veo que los galeristas cuando entran tratan un poco igual a todo el mundo. Si presienten que van a comprar algo. Lo que es difícil es cuando hay mucha gente que llega a una galería, como yo, que conozco a muchos coleccionistas, esos que lo único que les interesa y te preguntan, oye, según entras por la puerta de Arco, dime qué artista tengo que comprar este año. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? Y digo, bueno, lo que quiero saber es qué artista tú crees que dentro de cinco años va a ser Picasso. Y digo, pues mira, si te compras una obra por 10.000 euros o por 5.000 euros, pues cómprate lo que te gusta y disfruta. Ahora ya si te vas a gastar 5 millones, ya entonces empiezas a preguntar si dentro de 10 va a ser Picasso o no. Pero es que la gente pretende y entra muchas veces en las galerías con unas preguntas también muy impertinentes, como nos las hacen a nosotros o te las harán a ti. A mí constantemente, entonces tú dices, bueno, yo creo que el coleccionista primero de todo tiene que comprar lo que le gusta. Y después, dentro de eso, si le puedes asesorar para que la obra sea buena, el artista interesante, etcétera, etcétera, mejor. Pero hacerle que si compre algo, porque a ti te parece interesante y que luego el pobre tenga que convivir con ello, pues no, porque va a intentar soltarlo en cuanto pueda. Y no va a volver a la galería a comprarte. O sea, yo creo que esas cosas son... Pero todo es muy personal en este mundo. O sea, que depende del carácter de la persona que te está atendiendo, de la que viene a comprarte. Es toda una lección de psicología, de muchas cosas. Bueno, obviamente es un momento muy difícil y somos muy conscientes, igual que lo es para nosotros, que para los galeristas es un momento de dificultad. Y bueno, por eso también estamos aquí dando ideas. Hombre, sí resulta preocupante lo que comentabas. Es decir, que jóvenes o, vamos a decir, mejor dicho, personas que entran por plenar a galerías tengan esa sensación de que no son atendidas. Yo no sé si eso es un tópico. Siempre se ha hablado que las galerías eran un sistema oscurantista únicamente para una élite y tal y cual. Ahora, si realmente eso funciona, es preocupante. Esto no cabe duda. O sea, yo creo que es un esfuerzo entrar, ver, intentar interesarte y que no tengas una respuesta, ya lo voy a decir, correcta. Si no quieres ser súper cálida además y de gran entrega, si no los estás ahuyentando. Entonces, pues evidentemente hay que hacer alguna reflexión. También eso, en alguna cosa que hemos comentado también en la mañana, hay una cuestión que yo creo que impide un poco entrar en unos espacios magníficos que están absolutamente vacíos. Entonces, yo no sé si habría alguna forma, primero desde el punto de vista casi empresarial, es decir, tener un espacio soberbio y tenerlo sin utilidad durante tantas horas, ya en principio chirría un poco. Yo no sé si habría que cambiar un poco o reflexionar sobre el formato tradicional de una exposición durante un mes y medio con un solo artista en un espacio determinado. Posiblemente, yo no sé quién para decirlo, pero sí que hay que dar una vuelta también a ese tipo de formato en el que estamos desde hace 40 años prácticamente. Muy bien. Bueno, ahora me voy a centrar en las transacciones, compra-venta. Temas que aparecen y que a veces son complicados para nosotros. Mis preguntas son, ¿existe suficiente transparencia del tema que decías? Existe todavía el mito de las galerías, pues es todo como un poco oscuro, los precios no son claros, en fin, los descuentos son muy altos o muy bajos en función del precio. Otro tema que nos preocupa especialmente son los contratos, o sea, la definición de contratos, que esté todo bien estipulado, que sean contratos ordenados. Un poco por las preguntas que he hecho y personalmente nos damos cuenta mucho nosotros, es la diferencia que hay algunas veces de una galería a otra en cuanto a la profesionalidad, en cuanto a cuando ya estás haciendo una transacción de un cierto valor, ¿cómo se gestiona esa compra-venta? Los certificados, los seguros, por ejemplo. Un tema que pongo sobre la mesa es si tú compras una hora de vídeo por un valor X y la galería te la envía, ¿debe la galería asegurarla por el valor de la obra o por el valor del CD? Que si el DHL de turno lo pierde, se hace otra copia y tampoco ha pasado nada. Bueno, pues es un tema que yo recuerdo haberlo estado discutiendo con galeristas. Instrucciones de instalación, por ejemplo. Los contratos deberían ir con instrucciones de instalación en el momento en que se genera la compra, cuando te llega la obra. Información adecuada, sobre todo con galerías extranjeras, sobre temas de impuestos. A lo mejor los galeristas es un rollazo para todos. Lo siento si hay aquí algún fiscalista, pero no estaría mal que tuvieran más información. Yo hablo desde el punto de vista del MACBA. Nosotros hacemos, no os exagero, un 30% de las compras que hacemos, y hay años que podemos tener unas 50 o 60 gestiones, que estamos nosotros explicándole al galerista cómo tiene que ser el contrato, cómo tiene que hacernos la factura, cómo tienen que ser las retenciones, cómo tiene que… Entonces, claro, al final piensas, bueno, todo ese valor añadido que estamos dándole nosotros, en teoría esperaríamos que nos lo diera él. Pues lo pongo sobre la mesa. Y luego hay un tema que quizás es más de… Bueno, va para los dos. Las facilidades de compra. Es un momento dificilísimo para las galerías. Nosotros, desde el punto de vista del MACBA, de la Fundación, estamos muy agradecidos por lo que explicaba María en su introducción, porque muchos galeristas nos apoyan desde el principio, sobre todo las instituciones, que nuestros procesos de compra son muy largos. Porque desde que te aprueban el comité asesor, hasta que el patronato te aprueba, hasta que encuentras el dinero, hasta que las compras a lo mejor pasan seis meses, y ese galerista pues te mantiene esa obra. Para nosotros, por ejemplo, es un punto importante. Pero facilidades de compra, facilidades de pago. Esto es un poco lo que me han puesto en la mesa. María. He puesto muchos temas, ¿eh? O Emilio. ¿Quién empieza? Venga, Emilio. Mira, sobre el último que has dicho, yo poca transacción conozco con tanta flexibilidad como la de las galerías. ¿Con tanta? Flexibilidad. Es decir, no puedo pagar. Pues lo pagas en un año, lo pagas en dos, lo pagas… O sea, a mí me parece que mayor esfuerzo no pueden hacer. Está de acuerdo. Eso, por lo menos en mi experiencia. Desde el punto de vista, digamos, de las formalidades, pues sí, efectivamente, y sobre todo más en el mundo del audiovisual, sí que se echa en falta, pero no digo de las galerías españolas, de muchísimas galerías, unos protocolos, unos formatos adecuados a lo que estás comprando. Además, tampoco son nada complicados. Es decir, tiene tres patas, por así decirlo. Una, los formatos. Es decir, no puedes vender un DVD, que es un formato que en sí mismo no es nada. O sea, habrá que adjuntar un máster. Primero, sobre los soportes físicos. Segundo lugar, sobre más que el contrato, si hay el contrato puramente de compra-venta, con su factura, explicando qué es lo que compras y qué es lo que venden. Y en tercer lugar, clarísimo, un protocolo que tiene que tener las condiciones de exhibición, los derechos de exhibición, en fin, y además ahí cada artista tiene especificaciones totalmente distintas. Hay cosas que incluso puedes retransmitir por televisión, en broadcast, y otras que, por supuesto, nada. O solamente en sitios, en museos, por ejemplo, en los que no se cobre entrada y en otras sí. O sea, que el abanico es tremendo y, por lo tanto, todo eso tiene que estar perfectamente escrito. Yo creo que este tipo de foros son los adecuados para establecer ese tipo de protocolos, porque muchas veces el artista es el que toma la iniciativa con unas condiciones que no son de mercado, entre comillas, y por otra parte el galerista también puede imponer al artista otra serie de cuestiones. Y al fin y al cabo es el comprador último el que debe exigir ese tipo de, digamos, de regularización en lo que está comprando. No me parece nada complicado, nada complicado lo que sí es, es decir, que tampoco puede ser un sistema, digamos, de esta galería me la da esta otra, no. Es igual que ahora todo el mundo pide su factura y se la ponen desgraciadamente con su IVA del 21%, esto debe ser exactamente lo mismo. Bueno, hablamos de transparencia. Durante tantos años y en todas partes se ha estado comprando con dinero negro, ¿verdad? Lo de la transparencia es relativo, también hay muchas razones. Por ejemplo, en nuestro país la misma mayoría de las colecciones no están declaradas. No están declaradas porque supone un impuesto sobre el patrimonio muy elevado. Tenemos el impuesto, bueno, en Madrid no pagamos, pero el día que nos toca pagar en este país tenemos el impuesto sobre el patrimonio más alto de toda Europa. En muchos países no existe, pero vamos, en los que existe es un 0,40 y en España es un 2%. Entonces, y en algunas autonomías más, o sea que realmente el tener, el coleccionar arte, en muchos casos está castigado en nuestro país, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay transparencia muchas veces de colecciones ni de adquisiciones. Pero bueno, en general, el tema de ahora con la subida del 21% en España y poder comprar en Alemania con un 7% y en Francia con un 5,5% pues realmente siempre es más ventajoso. Y antes, por ejemplo, el importar una obra desde fuera de la comunidad económica europea no se pagaba en nuestro país nada más que un 7%, con lo cual de aduanas pues era una ventaja. Y muchas veces comprabas una obra y te decía, te la mando desde Suiza, y tú decías, hombre, no sé, me parece un poco demasiado, pero... O si quieres, como me vuelvo otra vez a Estados Unidos, te la mando a Estados Unidos y así solamente pagas el 7%. Bueno, es que realmente con el tema de impuestos, cuando los impuestos son muy elevados, como en nuestro país, para el arte, pues es siempre un problema el tema de la... Con respecto al barro de las obras, yo creo que puedes comprar en galerías que en ningún momento es que haya... que sea algo mal, sino que sencillamente hay una galería que tiene tres galerías por el mundo y a 25 personas trabajando y hay otra que tiene una galería nada más en una ciudad y que tiene a 10 personas, con lo cual pues puede permitirse el lujo de venderte una obra de un artista que una galería te la vende con un 50% o con un 75% para poder pagar todos los gastos y el otro te la vende ganando nada más que un 30% o un 40%, por lo tanto, lógicamente, sin pretender engañarte es que si te das la vuelta pues la puedes comprar por menos, porque es eso, o sea que en estos momentos hay una... hay diferencias de valor de las obras, pero es también por las estructuras que tienen las galerías, ¿no? Y los artistas, pues, mantienen los precios igual, pero las galerías o te pueden hacer un mayor descuento o relacionarse contigo de otra forma y depende mucho de la estructura que tenga la galería. Es así, o sea que los precios cambian mucho por eso mismo en estos momentos. Es un fenómeno que hace realmente poco que ha empezado, pero que es acuciante, o sea que los espacios, tú hablas de los espacios, yo no lo sé, a mí lo de los espacios me preocupa, me preocupa lo del cubo blanco, me preocupa, o sea, antes uno iba a Soho y cada... los artistas hacían exposiciones específicas para los espacios que tenían las galerías y cada galería tenía un espacio diferente y tú entrabas de un lado, de una a otra y siempre, aunque sean en el mismo edificio, había una sorpresa, había algo que realmente el artista había hecho un esfuerzo por poder hacer algo para ese espacio. Y ahora vas a Chelsea y no sabes en qué galería has entrado ni has salido, los espacios son todos exactamente iguales, la forma de montar las exposiciones es igual en todas partes, entonces a mí eso lo que me parece es que ha sido una pérdida de calidad artística para nosotros, para todos aquellos que nos gusta el arte, o sea, que a mí me sigue pareciendo que es mucho más interesante visitar una galería para quien el artista ha hecho una exposición especial, acuerdo con el espacio y con el momento, que no aquellas obras que pueden estar en cualquier parte del mundo y en cualquier espacio expuestas, y eso es un problema que existe ahora. Comentábamos antes el tema de las instrucciones, sobre todo los que también nos pasan comprando videoarte, si quieres hablarlo, el de cómo compras la obra y cómo luego tienes que ponerla. O sea, compras una obra, bueno, que la exponen en una feria y entonces en la feria tiene dos por tres y ves un vídeo fantástico, lo has visto y te ha encantado, y luego pues lo compras y cuando te llegan las instrucciones resulta que lo tienes que montar en una sala que tiene siete por dieciocho y claro, tú no tienes esa sala, ni en la institución, ni en tu casa, ni en... Entonces, en ese aspecto sí que hay una parte de engaño de lo que se exponen las ferias, las instrucciones, bueno, porque no te dan instrucciones sino que te llegan luego, una vez que has comprado la obra, pero sí que hay un engaño que cuando tú te estás entusiasmando con la obra te deberían de decir sí, pero esto tienes que exponerlo en un espacio, el artista o la artista exige que el espacio sea de tales dimensiones, con unas pantallas de tales dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, esto son todo cosas que las galerías nuevamente deberían de aclarar antes a los coleccionistas y a las instituciones. Desde el principio a nosotros nos pasa con las propuestas que recibimos, muchas propuestas que le falta información. A veces estás y de repente dices, bueno, ¿y qué edición es? Y resulta que, claro, y vienes el precio y dices, bueno, tiene que ser una edición de 5 y no está puesto, que es un olvido seguramente, pero pues esto, instrucciones de instalación, o sea, sería mejor saber exactamente lo que compras desde el principio y que esté muy bien definido. Entonces, ya nos queda poco tiempo porque me gustaría abrir el turno de preguntas, pero quería reflexionar dos cosas. Uno es sobre el seguimiento. ¿Qué esperáis? Hemos tomado las galerías, hemos hecho transacción, hemos sacado la compra. ¿Qué esperáis de la galería? O sea, ¿qué esperáis después? Pues, pagas y adiós, como decía algún coleccionista. Os gustaría que os mandara más información. Una pregunta que os hago también es, ¿os divertiría conocer a los artistas personalmente? La galería es el medio para conocer a ese artista. Y luego una pregunta que igual es un poco polémica, pero la posibilidad de cambiar obras, me hablan algunos coleccionistas. ¿Os gustaría que la galería fuera más flexible en ese aspecto? Emilio. A ver, sobre la primera cuestión del sobreseguimiento, yo creo que es muy importante. Está basada en lo primero que comentaba de la… Creo que es algo que te debe dar la galería, que forma parte del compromiso que se ha quedado con la galería. O sea, muchas veces no es que te convenzan, pero sí te aportan cierta información y cierta garantía de que la continuidad de la galería, el compromiso de la galería con el artista, va lejos. Entonces, sí es importante que te mantengan de algún modo, digamos, en paralelo a la evolución del propio artista. Por lo tanto, yo sí creo que es muy importante la comunicación, el seguimiento del artista del que tienes obra, vinculado directamente a la galería. Si no, te lo tienes que buscar tú por tu cuenta. Directamente, vas a ver lo que está haciendo, entras a internet y demás. La segunda cuestión, ahí no, era la del seguimiento. Información sobre la evolución del artista. ¿Te gustaría conocer a los artistas personalmente? ¿Te divierte, tomarte un café o prefieres...? A ver, yo creo que es como tú decirlo, nos interesan las piezas, las obras. Luego hay artistas estupendos que lo pasas de maravilla con ellos comiendo, cenando y otros que les ves sufriendo cuando están contigo. ¿Qué decir con esto? Que depende mucho de los artistas. Ahora que la galería, con cierta inteligencia, debe entender al artista, porque también no solamente es el coleccionista, o sea, el artista no es un ser pasivo. También es preguntarle, oye, ¿te gustaría conocer a los coleccionistas? ¿Te gustaría que tengamos un desayuno con la gente que viene a la galería, que en las inauguraciones no se vea a nadie? A mí sí me parece importante que hagan ese tipo de, digamos, de trabajo, de, digamos, acercamiento con el artista, pero no de forma sistemática. María, ¿cambiar obras? ¿Posibilidad de cambiar obras? Es un problema para la galería, claramente, pero... Es un problema para la galería, sí. Bueno, en general, piensas que si el coleccionista cree verdaderamente que se ha equivocado, que aquello... Claro, lo que te está devolviendo es una obra, a lo mejor, de hace cuatro años y quiere ahora otra obra de ahora. Yo lo veo muy complicado que te cambien las... Yo desde una institución pública siempre he estado soñando con la posibilidad de poder cambiar con los artistas que todavía estaban vivos, el horror de obras que habían comprado en un momento determinado por ellos, para que ellos estuviesen bien representados en el museo, pero que fuesen ellos los que estuviesen con qué obras en la... Pero, en general, yo creo que para una galería es difícil, aunque lo hacen indiscutiblemente. Cambiar obras, lo hacen. Pero yo me pongo en el lugar de una galería y lo encuentro que es complicado para ellos. Pregunta rápida. ¿Compráis en ferias? O sea, ¿en la feria compráis? Yo no. Hago muchas compras en base a las ferias. Pero cerrar una operación en la feria no. María. Yo lo mismo. Para mí las ferias, como las bienales, son fundamentales porque antes los museos tenían un cierto tipo de exposiciones. Tú viajabas a Amsterdam, a ver las exposiciones que hacía Didi de Bilde, viajabas a las que hacía Nicolás Serota cuando estaba en la Whitechapel, viajabas a Eindhoven y ahora cada vez hay menos ocasiones de viajar para ver exposiciones en los museos. Entonces, las bienales o las ferias muchas veces te dan esa posibilidad de ver obras magníficas, de ver a muchos artistas jóvenes, de realmente darte un baño de la actualidad, aunque sea tan confuso y aunque haya tanta imagen y aunque sea difícil. Pero yo creo que para los que estamos acostumbrados a ver arte y a estar en este mundo no es fácil, nos es bastante fácil distinguir una cosa de otra y, sin embargo, nos es muy importante todas las secciones de gente joven que están comisariadas y que te interesa el comisario que las ha organizado. Yo creo que las ferias son muy importantes y además porque ahora los coleccionistas compran, gran parte de los coleccionistas grandes compran en ferias o en subastas o en bienales, todo hay que decirlo. Se pelean, hace poco, hace dos años le pescaron a Pinot con un mono de limpiacristales tratando de colarse en la feria de Basilea mientras que estaban montando las galerías. Eso es, no es un cuento, es una verdad, para poder comprar y ver el primero de todos. Pero yo casi nunca compro en las ferias, pero sí compro mucho como resultado de las ferias. Nosotros también. Las ferias nos sirven para conocer a esas galerías, a lo mejor que están fuera o incluso galerías de Madrid que no vamos con tanta frecuencia, los que vivimos aquí, y que luego te dan la oportunidad de saber lo que tienen, de conocer a sus artistas. Ciudades pequeñas que tienen. Establecer una relación. En Alemania siempre las ciudades tienen. Pero es verdad que no se hicieron. En Alemania y en Suiza las galerías tienen unos fondos magníficos que sacan las ferias y de cuentas con sorpresas realmente estupendas. Entonces, si os parece, voy a abrir el turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta del público. ¿No hay ninguna pregunta? Nadie quiere saber nada sobre lo que opinamos. Juana. Hola. Bueno, verás, evidentemente mi galería, después de 43 años y haciendo un trabajo vocacional como es el mío, procuramos atender a los clientes, a los coleccionistas y al público en general de la mejor manera que sabemos y podemos. Y en general recibimos felicitaciones. Por lo bien que la gente se suele ir contenta. Hay algunos temas que habéis tratado y que yo me he apuntado para intentar cada vez hacer mejor mi trabajo, que es lo que creo que tengo que hacer y es lo que me apetece. Pero ahora yo quería sacar aquí a colación un tema que no se ha tratado, se ha tratado así muy de pasada y que creo que es muy importante para las galerías y que querríamos que los coleccionistas, los clientes, las instituciones se concienciaran. Y se trata de los descuentos. Los descuentos es algo realmente tremendo. Para mí es como una pesadilla. Yo no sé ese tira y afloja el regateo, yo no valgo para eso. Me pongo de un humor de los mil demonios y al final acabo poniéndome antipática porque para mí es injusto que vengan pidiendo el 25% de descuento. Me parece de una injusticia tal, de una injusticia tan tremenda porque es que nosotros llevamos muchas veces el 40 casi siempre. ¿Por qué? Porque aunque trabajemos directamente con los artistas, los artistas hoy día trabajan todos con varias galerías porque al estar el arte tan globalizado es imposible que lo lleve una ni dos con varias. Tienen lógicamente que hacer muchas contabilidades, saber dónde está su obra. Entonces tienen siempre un apoderado, una secretaria de alto nivel o qué sé, que les lleva todo eso. Y esa se lleva el 10 más el 50 del artista, la galería casi siempre va con el 40. Si tenemos que dar el 20 o el 25, que se pide con mucha frecuencia, es que perdemos dinero. Juana Mordoya en su tiempo, que yo me acuerdo tanto de ella y aprendí tanto de ella, decía, 25% de todas las obras es de gastos. De gastos y 25% para la galería y el 50% para la artista, que era entonces la cuestión. Bueno, entonces no estaba mal, te quedaba el 25%, pero si ahora es el 40 y resulta que tienes que hacer el 20 o el 25, os puedo asegurar que con aquello que nos queda en algunas ocasiones sí, pero en general es realmente horroroso, es realmente una auténtica plaga. Yo añoro los años 80, en la que yo tenía muchos clientes fijos en la galería, he hecho colecciones, he cambiado el gusto y la forma de ver de muchos coleccionistas que se han puesto en mis manos y han hecho colecciones importantes y les dábamos el 10%. Y el que venía por primera vez a la galería ni se le ocurría pedir un descuento, cuando ya compraba varias cosas, pues sí. Pero ahora que todo el mundo quiera, de eso se valen algunas galerías que lo pueden hacer, suben los precios, subo los precios para luego bajarlos. Yo sinceramente os digo que yo en ese juego no entro. Yo no subo el precio del artista porque me parece que se entra en un juego, un juego sucio. Y yo quiero aclarificar las cosas porque hay veces que yo vendería hasta por un 10% de ganancia. Tienes una exposición, has vendido poco, tienes mucho interés con ese artista, te interesan ciertas colecciones. En ese momento a lo mejor un 10 te satisface de beneficios. Pero del fondo de la galería, obras que a lo mejor tengo yo en el fondo de mi galería hace 20 años, que las pongo un precio moderado porque todo el mundo que va a mi galería sabe que tengo unos precios moderadísimos, muy justos. Y los artistas con los que trabajo no son de estos artistas que les gustan los precios altos porque se sientan más importantes, ni muchísimo menos. Son unos precios muy justos, muy moderados. Os digo de verdad que es un tema que debemos de poner ahora que estamos todos aquí tan contentos y tan amigablemente. Esta cuestión de los descuentos, de verdad, es un tema peliagudo. Creo que estamos todos de acuerdo, Juana. Nosotros también. ¿No os parece? ¿Comentarios? Sí. Yo creo que los galeristas que están aquí lo saben muy bien. Si pueden hacer un 25% de descuento, podéis estar seguros que es que lo han subido. Bueno, porque es que lo otro es suicidarse, claro. Yo es la primera vez que oigo que alguien pide un 25%. Claro, de golpe es un poco... Bueno, el 20 es lo normal. Porque yo digo, ¿qué descuento me haces? El 10. Uy, el 10, por favor. Pero si a mí me hacen en todas partes el 20 o el 25. ¿Cómo se ríen cuando digo un 10? Yo, pues es que... Y claro, tienes que pasar porque como todo el mundo lo hace... Y entonces yo me pongo de muy mal humor. Juana, tienes que pasar... Bueno, yo creo que eso es como cuando te llega el niño y te dice que te compres no sé qué, que le compres algo porque todos sus compañeros de colegio lo tienen. Claro. O sea que con decir que no basta, o sea que tú no lo haces y tampoco creo que todos los demás lo hagan el 25% a mí. Creo que no me lo ha hecho nadie. Pero hay gente que lo dice y que lo recibe. Pero el 20 tampoco. No, pero Juana, yo te digo, yo cuando empecé era jovencísima a comprar obras para la fundación, con una cara de susto cuando hablaba de una galería, y me llamaba mucho la atención porque no comprendía la banalidad de los precios. No comprendía que me hicieran el 25% de descuento, porque para mí era muy confuso también, al revés. Entonces, claro, me decía, no, esto vale 100.000 pero te hago un 30. Pues esto es que no lo estoy, mi reflexión era, no lo estoy pagando bien. O sea, claro, algo pasa en esto. Entonces, yo creo que para nosotros también, quizás, si me permitís decirlo, hay muy poca transparencia en este tema, por parte de los galerías y por parte de los coleccionistas. Claro, nosotros vamos a matar en el sentido de intentar, a veces, o sea, en el caso de instituciones como nosotros, nosotros tenemos un poco recursos, y yo siempre digo, pues tengo este dinero, ¿puedo hacer algo? Y si el galerías también dice, oye, no, es que no puedo entrar porque no gano nada, pues espera, que voy a buscar un poco más. O sea, visto lo he hecho en varias ocasiones, o sea, hacemos un poco lo que podemos. Pero yo creo que también, por las ofertas que recibimos, hay un poco como una confusión a veces con eso de los descuentos. No sabes hasta dónde puedes llegar, porque ya ves que el precio a veces te parece muy caro para lo que es. Y si el galerías te dice, sí, 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 pues, ¿pensas vuestras? No sé, ¿qué opináis? Perdonad que lo explique de esta manera tan... Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, esto es un negocio. Entonces, a mí me resulta mucho pudor en explicar o en poder intentar entender por qué hacen ese tipo de descuentos. Estamos acostumbrados a comprar otros bienes en los cuales los componentes para llegar al precio final son complejísimos y muy difíciles de entender, digamos, a no ser que seas un experto. Y aquí es muy sencillo. O sea, si le paga X al artista, hay una serie de gastos, como había dicho María, que dependerá qué gastos generales tienes y luego el beneficio es que no hay más. Entonces, a partir de ahí, si la obra la estás vendiendo por 10.000 y te permites hacer un descuento del 25%, pues no sé. Pero también los artistas protestan muchas veces por el descuento que hacen las galerías. Porque dicen que en parte les hace sufrir a ellos, también les afecta también a ellos. O sea que, bueno, no creo que hay algo que... El principio debería ponerse de acuerdo en las galerías. Es un debate sin que estemos nosotros aquí, creo. Lo hemos intentado... Si lo decidís, lo acataremos. Hay una pregunta más por allá, la última, porque me están sacando un cartel muy rojo. Muy rojo, de final de tiempo a final de tiempo. O sea que... Hello, can I speak in English? Yes. My name is Elena, I'm from Portugal. I have a company who works in cultural and event management. And three months ago, I decided to enter with some friends in a project of a gallery. And we are asking how is it that this business works. And in some galleries in Portugal, because the economic situation is also difficult, more than in Spain, in other countries of Europe. And in some galleries, artists are paying to expose his works. If the gallery sells, as if someone buy the work, of course, they don't have to pay. But in first place, they have to pay. What do you think about this way of working? Well, I don't really think it's our opinion. I think it should be a gallery's opinion, no? More than us as collectors. I mean, we go there to look and buy. I mean, the transaction between the two... Yeah, exactly. We know that there are this many times space, the catalogs. But, I mean, they have to pay to show there. I don't know. I don't know which galleries. Well, there are shops all over. There are not galleries. Exactly. There are shops that really... It's a bit different. Sell, rent the space, like, you know. And sell, yeah. But I don't think that here, any gallery, the artists are paying to show. There's another question there. I don't know if I can. It's only... Ustedes hicieron una... Que quisieran tener más información de las galerías. También como coleccionistas o como en el MACBA. Es decir, cuando uno les ofrece una obra, dijeron que falta información. ¿A qué tipo de información les gustaría recibir? ¿O qué puntos son los más importantes para adquirir una obra en una colección? Es decir, ¿qué información falta? Ustedes todos refirieron que falta mucha información. ¿Qué información creen que es la más adecuada? Bueno, yo creo que estábamos hablando de las obras que son seriadas. Y de las instalaciones, también que falta información sobre cómo debe ser la instalación, cuándo te la ofrecen. Y luego llegas y te encuentras con la sorpresa de que es casi imposible instalarlo. Pero, en general, de una pintura o de una escultura o de otro tipo de obras no te falta información. Te faltan también información de toda la obra seriada. O sea, de una fotografía, de un vídeo, de un... Es decir, material de apoyo para la obra. Es que parece muy obvio, pero muchísimas galeristas, galerías, no lo hacen. Mandarte, por ejemplo, pues una... No sé si hay algún artículo que ha salido, si el galerista ha participado en una exposición y alguien, pues en Frankfurt, han escrito un artículo en esa exposición, pues una fotocopia que te lo manden, pues a lo mejor es interesante leerlo, contextualizarlo. A lo mejor tú como institución te ayuda también a contextualizar la obra de ese artista. Pienso así, pues mira, qué inteligente esto me interesa. O sea, hay un tipo de información que yo creo que cuando mandas un dossier no está de más. Si crees que le va a interesar, o sea, para nosotros yo creo que lo importante es filtrar la información. O sea, si crees que es una información que le va a interesar al MACBA, porque conoce su colección y el artista encaja en el discurso del museo, no importa que sea así el dossier. Cuanta más información haya, mucho mejor para nosotros, para presentarlo a los comités asesores y para que todo el mundo pueda conocer mejor la obra y mejor al artista. Sí, y además del seguimiento en concreto con las obras audiovisuales, sí que falta, habitualmente falta información, porque no solamente afecta a los formatos que vas a comprar, que tienen que estar perfectamente, digamos, catalogados, falta la forma de exhibir. La forma de exhibir no es tan sencilla como decir, primero, sobre qué soporte, si es en un monitor, si es un monocanal, si es una proyección, sobre qué se tiene que proyectar, las dimensiones, los lúmenes del proyector. O sea, hay muchísima información para que, de algún modo, no es que lo exija el coleccionista, sino que como el artista quiere que se enseñe su obra. Muchas veces debe ser iniciativa, y a veces es así, iniciativa del propio artista que a la galería le dice, oye, tú la vas a vender, pero la vas a vender en estas condiciones. ¿Qué pasa con la conservación? ¿Qué pasa? O sea, que hay muchísimos factores, sobre todo, como decía David María, en la obra seriada, y en concreto en la audiovisual. Emilio me comentó el otro día, me están mirando mal, perdonad, pero un tema que creo que puede ser interesante para galeristas, en lo que nosotros estamos muy metidos, a Emilio le gustaría meterse y probablemente a María también le interesa, que son temas de producción. Nosotros estamos empezando a entrar en producción de piezas con galeristas. O sea, hacemos un partnership con la galería, ponemos dinero todos y producimos la pieza. A nosotros nos interesa, hablando el otro día con Emilio, Emilio me dice, yo soy coleccionista particular, podría ser productor. Ayudo a la galería, avanzo dinero, ayudo al artista y entro en esta dinámica. Pues a lo mejor en estos tiempos difíciles, es una cosa que es más a debatir de galeristas, pero que a algunos coleccionistas nos parece interesante. Sí, sobre todo encaja siempre en obras seriadas. Y en el tema de videoarte fundamentalmente, en el cual si habitualmente son ediciones de 3, de 5, de 7, de 10, pues no sería latiente sencillo. Ayudaríamos también al artista, que antes habéis comentado, a que no tenga que adelantar todo el trabajo de producción de la pieza. Y podría ser una coproducción, hay muchas fórmulas entre la galería y el coleccionista, de tal modo que el número 1 y el número 2 de la edición quedan en la galería o quedan en el artista y el resto siguen su línea normal de venta en la galería. Hay muchas fórmulas, y yo creo que puede ser una forma que ayude tanto al artista, también al coleccionista, y la galería también hace su papel. Yo creo que sí hay fórmulas que se podrían explorar. Pero no solamente para comprar, sino para exponer. O sea, yo creo que siempre ha existido esta colaboración, esta parte de producción. O sea, muchas veces cuando hemos hecho una institución, una exposición de un artista, tienes que producir una obra. Y la produces de acuerdo con... Se ha ido el micrófono, ¿no? Claro. La produces de acuerdo con el artista y con la galería. Lo que hace es que luego, si la obra a la institución no le interesa comprarla, lo que hace es que, o no la puede comprar en ese momento, hay como tres años en los que si esa obra se vende... Se oye ya, se oye. Ya está bien. Si esa obra se vende, se le devuelve a la institución el dinero de producción. Y si no se vende, pues se pierde ese dinero, ¿no? O si la institución quiere quedarse con la obra, se le descuenta el dinero que ha invertido en la producción. O sea, que siempre ha existido la producción entre las instituciones, los artistas... Ahora yo creo que la financiación entre el coleccionista o ya otros tipos de financiación que ahora se dan, que son, yo creo, muy interesantes y que también se dan exactamente igual en el crowdfunding, exactamente igual en el mundo del cine o en muchos otros mundos, ¿no? Bueno, cerramos aquí. María, Emilio, muchísimas gracias. Nosotros quedamos con... ¿Cómo tenemos vuestro e-mail especial? ¿No el del grupo? Muchas gracias. Gracias. Gracias.